Actrices del Hollywood clásico como Deborah Kerr, Ronda Fleming, Arlene Dahl, Susan G. y Guardo Morino Jara popularizaron a través de la gran pantalla un tipo de mujer que además de por su fuerza, magnetismo y sensualidad, destacaba por una encendida melena roja que las hacía diferentes e inconfundibles. Ese look y legado lo ocupan hoy estrellas como Tilda Swinton, Christina Hendricks, Jessica Chastain, Emma Stone o Julianne Moore, todas ellas muy diferentes. David Lesur, director de formación de los salones David Kunzle en Madrid, nos revela cuáles son los tonos de cabello rojo más adecuados según nuestra piel sea más o menos blanca, rosada, oscura o ligeramente bronceada. Menos del 2% de la población mundial es pelirroja, razón por la cual estas personas suelen llamar la atención entre la multitud. Se relaciona este color de cabello con personalidades temperamentales y por qué no decirlo, sexualmente ardientes, incluso si es un rojo rubí o un rubio cobrizo. El caso es que cada vez son más las mujeres que acuden a su estilista para probar un cambio sutil o un tono rojo más vivo, para lo que hay que tener en cuenta también el grado que más nos favorezca según nuestro tono de piel. Mujer pelirroja con gama de tonos para el pelo. Los tonos jengibre o canela como el de la actriz Christina Hendrick se ven mejor en pieles más claras para mantener este color debe existir un equilibrio de cobre y oro en el cabello, evitando cualquier naranja abrasivo. Para que dure, hay que usar un champú suave y acondicionador, productos a ser posible sin sulfatos, comenta David Lesur. Tendencia este año es el rojo castaño o aburr, recomendado para mujeres de tez neutra o clara, manera de que una morena natural pase a lucir un cálido tofe. Para pieles rosadas, tonos neutros medios como los que puede proporcionar un rojo metalizado, con el que pueden atreverse preferentemente rubias, pensemos por ejemplo en la actriz Isla Fisher para experimentar con un tono metálico rosa y sombras albaricoque, lo cual queda estupendo en este tipo de piel. Si queremos que dure, recomiendo un champú seguro para el color y enjuagar después con agua fría, pues la caliente hace que la decoloración sea más rápida, recalca Lesur. Finalmente, los tonos escarlata más brillantes, audaces y artificiales quedan perfectos en tonos de piel de medios a profundos, que puede quedar demasiado encendido si se tiene la piel clara. Este rojo situado en el lado más frío de la paleta requiere por lo general de más mantenimiento, por lo que aunque está de moda, es más para llevar un tiempo corto y luego cambiar. Generalmente, si la piel es más oscura, un caoba es siempre más adecuado que un rojo anaranjado, sin duda más favorecedor en una mujer de piel clara, más información, el vestido de novia de Zara de 40 euros que ya está agotado. ¡Suscríbete al canal!